Pecente Pecente no entiende de problemas Pecente sonríe Solo vive y sueña Pecente no entiende y hace pena Pecente ha conocido Ya muchas miserias Y hoy nacerás aquí Y hoy vivirás así Y hoy morirás aquí Pecente no entiende de pobreza Pecente ha conocido Ya muchas miserias Pecente no entiende y hace guerra Pecente sonríe Solo vive y sueña Y hoy nacerás aquí Y hoy beberás así Y hoy morirás aquí No entiende de pobreza ¡Gracias! ¡Gracias!